El Servicio de Empleo y Formación traza el perfil del parado lorquino como varón de entre 25 y 34 años y con estudios medios. Los sectores que más acusan la crisis en número de desempleados son la construcción, el comercio, la industria manufacturera y la agricultura. En el caso de la construcción, las últimas cifras sobre el número de parados en Lorca dejan un saldo de 1.475 desempleados, un dato que se suma al facilitado en el primer semestre del año por la Unión Comarcal de Empresarios de la Construcción, que cifraba en unas 600 el número de viviendas nuevas sin vender que hay en Lorca a consecuencia de la crisis financiera y del sector inmobiliario. Además, Lorca encabeza la caída en el precio de la vivienda usada en Murcia, según el portal Idealista.com, que asegura que la ciudad cerró 2009 con una rebaja en el precio de las casas de segunda mano del 17,7%, lo que deja el precio del metro cuadrado en 1.290 euros. Pese a ello, el Ministerio de Vivienda tiene previsto comenzar a construir 432 viviendas de protección pública en el barrio de San Cristóbal a través de SEPES, la entidad pública empresarial de suelo. Según la patronal Lorquina, CECLOR, la crisis económica provocó en 2008 el cierre de 621 empresas en toda la comarca, una cifra que se prevé superior para 2009, que ahora concluye y cuya estadística aún no está cerrada. Por su parte, la Unión de Comerciantes de Lorca cifra en medio centenar los comercios cerrados por falta de ventas en 2009, siendo el sector más afectado el de la venta de calzados. Como contrapunto a estos datos, el número de empresas radicadas en Lorca que facturan más de un millón de euros al año ha crecido un 12% en 2009, según han informado desde la Concejalía de Economía, que las cifra en 1.127, 126 más que el año pasado. El Ayuntamiento se vio obligado en 2009 a aumentar en un 60% de 540.000 a 813.000 euros su presupuesto destinado a prestaciones de urgencia, con los que el consistorio sufraga parte de los gastos de las familias que atraviesan dificultades económicas a consecuencia de la crisis.